La comisión del Congreso que investiga el caso Orellana citó al presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, y al gerente general para que expliquen la existencia de cartas fianza en obras hechas por la cooperativa COPEX Ligas al prófugo empresario Rodolfo Orellana. En la sesión del Parlamento, donde se presentaron los funcionarios del gobierno regional, Víctor Miranda y Víctor Sánchez, se informó que existirían hasta 10 cartas fianzas que son materia de investigación, aunque se remarcó que existiría una responsabilidad por parte de la OXE para los filtros necesarios para cautelar los recursos del Estado. Ante las interrogantes de los congresistas García Belaúnde y Becerril, los funcionarios dijeron que no conocen el monto de la defraudación, pues anotaron que las empresas contratistas solo han incumplido en una obra, por lo cual ya ha sido denunciada penalmente. Señalaron que el caso de los funcionarios de la región que participaron en las comisiones de contratación está en investigación administrativa. Asimismo, ambos congresistas coincidieron en que se debió denunciar penalmente a los responsables de haber emitido irregularmente las cartas fianza, teniendo en cuenta que algunas obras quedaron inconclusas.